Es para que miren ahora mismo Ya les he dado estos recorridos antes Pero creo que en carro Esta vez vamos en moto Vamos a ir por aquí Para que miren todo este tramo Este tramo está súper súper horrible La carretera No se presta ni para nada Bueno hay muchos que pasan volando por esta calle Ahí me disculpan verdad por esta introducción Si no les he dicho donde me encuentro ahora Bueno algunos ya sabrán donde estoy Esta es la carretera principal Que conduce a la aldea La Concepción A mi lado izquierdo Bueno un poquito más allá atrás Tenemos la Universidad Católica Y vamos a Juticalpa ahora mismo Pero les quiero mostrar esta parte De esta carretera como se encuentra Llevan años años Queriendo la pavimentar Bueno han pavimentado un tramo Chequense todo el polvo Hoy es domingo Hoy es domingo O sea que están transitando pocos Son los que transitan en moto y en carro Pero Ayer si trae polvo Ayer trae un montón de polvo Ahí mismo aquí los carros se ensucian como nada Con el polvo Hay que irse tapiendo un montón de agujeros Yo por eso me voy aquí Por esta orilla Esta orilla es la única Decente Y no puedes ir a más No puedes ir Ni a tercera No puedes ir a más Yo voy a ser Voy en segundo ahorita Entre 20 22 Es la velocidad que llevamos Porque no se puede Entonces aparte está fea Esa parte de hoy Pero es esto Y los carros aquí sufren Al menos uno de moto Uno de moto pues Busca los espacios más o menos Es que estén Sanos Diría yo Por eso Más que todo son las orillas Y pues sí señores Esta es La carretera de la Concepción Hasta allá del antito Más allá del antito Donde se encuentra ya El tramo El tramo que han Pavimentado Por decirlo así Que más bien ya se está como Se está volviendo así De tan viejo que está allá Porque ya no avanzaron Se está volviendo como así Como ¿Me entienden? Ya como que más bien Se está dañando O sea que cuando terminen De pavimentar todo esto El tramo de allá Va a estar completamente destruido No sé si ustedes Que me dirán Cómo lo ven Si ha cambiado Yo digo que sí Yo recuerdo que desde niño Vengo a este lugar He venido aquí desde pequeño Y todo esto Todo esto Me acuerdo era No había nada Pero si nos damos cuenta Si nos fijamos Ahora está esto Que es una residencial Esto ya está Es una colonia Antes no estaba Sí había una colonia Pero para el otro lado Para el lado de allá Pero no para estos lados Y todo esto Que miramos así Como bodegas Y esas cosas Están esos camiones Aquí a mi izquierda También Este edificio Todo esto Todo esto No estaba antes Ya les voy a decir Que era lo que estaba Ahorita vamos a pasar por ahí Miren Aquí voy con cuidado Porque como es bastante arenisca Bastante arenisca Se remala Y las ruedas De esta moto Pues no es para No es para este tipo De terreno Ya les voy a decir Si no me equivoco Esta casita Que está aquí Estas Estas casitas Me parece que eran Las únicas Que habían acá antes Hay otra por acá Creo Pues este es el único tramo Solo son como ¿Cuántos? 500 metros menos Por aquí Hay unas casitas Por acá Imagino que una de estas casitas Es Lo que les digo Era lo único que había Y a partir de aquí No había nada más Estaba todo cero Miren ahí Se alquilan cuartos Todo lo que ven aquí A mi izquierda A la derecha Aquí hay unas canchas Ahí están las canchas Y aquí vendríamos A salir a lo que son Los arcos Bueno Esa es como Yatera Pero está cerrada Y esta residencial Sí Siempre ha estado Esa residencial De ahí Bueno Aquí saldríamos Ya a los arcos ¿Verdad? Ahora vamos a ir Dirección Dirección Con pues Catacamas Chequense Hoy domingo Las calles Están Totalmente Solas Rico 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 Andar así Me gusta ¿Saben que me gusta Raitear los domingos? Es súper delicioso A mi se me ocurrió Ahorita De salir Porque quiero hacer algo Un breve Mandado ahí Algo rápido Ayer no salieron Todo el día Y no les he grabado Entonces Quería grabarles Este recorrido Este breve recorrido Por Juticalpa Vamos a ver Si entramos A Juticalpa Vamos a ir buscando Unos lugares Ahí Necesito Hacer algo Estas bolas Estas bolas Joder Este restaurante Está un restaurante Ahí Se quedan ahí La frutería El lado izquierdo Vamos a buscar A ver Si encontramos El lugar Que necesito Aquí voy bien De momento No llevo prisas A ver A ver A ver Si más adelante Está este lugar Este no No está bien Vamos a ver Vamos a continuar Al Toque Express Son lugares nuevos Hay muchos Hay muchos lugares Ahora aquí Este De interés También Que son Puta Ahí está Motomundo Hay un montón De lugares Vamos a Preguntar por acá Más adelantito Donde está El Poyolandia Vamos a ver Por donde No es Es un chino Más allá abajo Si no le preguntamos A algún chavo Ya está A ver Vamos a ir Vamos a ir Tienen que haber Talleres Por estos lados Esta es la calle Es la carretera Principal Verdad Ya lo saben Que conduce A Catacamas Obvio Bueno pues Esta que está aquí Es la entrada Principal Esta de aquí La entrada Principal Donde está Esa mano Al Boulevard Los Poetas Y vamos a aprovechar Porque hoy Está sueltito Verdad Aquí tenemos Un restaurante Chino Eso es Cable Color Allá está La empresa Discovery Por aquí Por aquí Tenemos la empresa Discovery Este de aquí Ya los había pasado La otra vez Verdad Este de aquí Es el mercado La terminal De autobuses También Que van a todos lados A todos lados Y así se vive El ambiente Todo esto Son tiendas Muchos lo sabrán Verdad Pero obviamente Hoy es domingo Todo está cerrado La calle Que cruza Enfrente de la catedral En el parque central Acá arriba Pues Esa se ha cerrado Se ha hecho Como peatonal Hoy en día Y aquí vamos Disfrutando De este breve Paseo de moto Por estas calles Aquí De Tuticalpa Normalmente Normalmente Este boulevard Pasa como Todas las calles Verdad Este Atascado De Práfico Y toda la cosa Pero hoy es más tranquilo Hoy la cosa Es un poco Más relax Sin prisas Muchas tiendas Cerradas Hay algunas Abarroterías Unas y otras Que están abiertas Pero en gran parte Todos los negocios Están cerrados Y así se ve Tuticalpa Señores Aquí estamos llegando ya Al parque central Ahí ya tenemos Esa Catedral Esa magnífica Catedral Vamos a ver Si podemos Parquearnos Por ahí Verdad Pero aquí Venden licuados Creo En este de aquí Están ricos Ahí está la sureña Aquí está el de motos Vamos a ver Nos quedamos Un ratito Aquí Vamos a ir A dar la vuelta Al parque Bueno aquí estamos Ya en Juti A ver No ajusté la pantalla Bueno ya luego La voy a poner No es que me vaya A enfocar aún Todavía Con la cámara Bueno pero aquí Estamos en Juti Calpa Y pusieron así Como Esta decoración Navideña Que bueno ya Navidad ya pasó Ya estamos a Seis Eso yo creo Seis Siete 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 Hay que buscar Minutas Les voy a decir algo Allá está el cerro De la cruz Que me han contado Del famoso cerro De la cruz Y es Bastante chiquito Bueno no Chiquito digo yo Que no es alto No es tan alto Que se diga Vamos a buscar Más adelante Algo para tomar También Vamos a ir por aquí Y voy a terminar De ajustar la cámara Porque ahora mismo La pantalla se anda apagando Claro como la dejé En un modo De un minuto Para ahorrar baterías Y todo eso Verdad Porque traigo la cámara En el casco Lo que pasa es que hoy No hay ni minutas No veo al bro De las minutas Por acá Ahí estamos Haciendo nuestro trabajo Si ya vamos a buscar Ya vamos a buscar Vamos a sentarnos Aquí en esta banca Tampoco traje dron Hoy Me va a llevar Mucho tiempo En levantarlo De la alcaldía Y ese de ahí Ese de la esquina Ese amarillo Me parece que Esa es la casa De la cultura Si ahí está La casa de la cultura Bueno vamos a A ajustar bien la cámara Bueno pues aquí nos encontramos Ahora en el parque De Juticalpa Y ya hice Lo que tenía que hacer Ahora lo que quiero Es como buscar Este Al brother de las minutas A ver si hay alguna Alguna carretilla Aquí que está Vendiendo minutas Verdad Para Para comer una Pues aprovechar Ah está esa de la esquina Esa que ahí parece Que es una repostería Pero No sé Al parecer está cerrada Y Aquí estamos En frente de la alcaldía También O de la municipalidad Hace Hace un viento fresco Lo bueno que ahora mismo Se encuentra fresco Para mí el clima Ahora en Olancho Está perfecto Está delicioso Pero ya ahora Que viene Semana Santa Aquí se comienza A calentar Extremadamente caliente Ah bueno Nos va a tocar ir Por aquellos lugares De allá afuera De las orillas Una gasolinera Entonces para Aprovechar un Granizado O algo Verdad Si no Encontramos Las minutas Ya me puse el casco Y no me quité La llave Siempre me paso Bueno Ahora sí Vamos ya andando Porque luego Las tenemos que ir Así que Tengo que ir a echar Combustible Creo que me voy a ir Por aquí En contravía Creo que podemos Irnos por allá abajo Para buscar La La otra vía Que nos va a llevar Pero Pues ¿Para qué lado De allá? Ay 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 Los guantes Ah sí Acá que va Ya Este Hace Hace doble día Vamos a ir Por allá abajo Aunque mi idea Era llevar la moto Por aquí Este En contravía Así apagada Pero eso no hay problema Creo que podemos Hacerlo Para no ir a dar Toda la vuelta Pues completa Verdad Teléfono Yo llevo Bastante rato Aquí pendejando Es que no me gusta Llevar nada En los bolsillos Porque En moto Nunca Nunca Caminas nada En bolsa Ni el teléfono Ni nada de eso Chequeen la banda Como camina Disfrutando De motos Vamos a ir para acá Para darles un Un preavance Ahí están Ahí están las guayabas En serio No podemos entretenernos Muchos Muchos Ahí está Una vía Si vean Cómo se ven Los barrios Pues así se ve Juticalpa Señores Hoy domingo Bastante apagado Verdad Y como pueden ver Pues esta calle Antes estaba abierta Recuerdan Verdad Que uno circulaba Por acá Pero la cerraron Para dejarlo Peatonal Y así la banda Disfruta De Pues del paseo Vamos a ir por acá Ahí están las sopas También Ah Ese es un paseo Ahí está La casa De la cultura La repostería Bueno Esa no sé Si está abierta Cerrada Me gusta el mural Ese Que está allá Atrás De la chava Bueno Ustedes Como Bueno Ustedes Como sabrán Pues La vía Del otro lado Pues Es para subir Ya no se puede bajar Podemos hacerlo Más allá adelante Por donde está La escuela Pero aquí Lo voy a llevar Por la parte De atrás Digamos Verdad De Boulevard Las Acacias Ya van a ver Dónde vamos a salir Creo que por la gasolinera Por ahí De la gasolinera Aquí ya lo podemos ir A este lado Pero vamos a seguir Recto Vamos a seguir Disfrutando del paseo Hoy domingo Bastante cool Reciso Relax Relajante Aquí está la defensa Si salimos Allá Pues vamos a salir Así Bueno Ya vieron Por el mercado Por esos lados Ahí está el mercado La estación de autobuses Chiquen Chiquen Esa casita Que está ahí Chiquen Esa casita Es relajante Siente rico La verdad Estas calles Así Los domingos La verdad Que se siente Bastante Delicioso Aquí vienen Refrenjos También Este es como Un Troquito Son como Troquitos Aquí Ya salimos Pues aquí Al bulevar Aquí está La gasolinera La que les decía Una gasolinera Van a chargar Por acá ¿Qué tal ¿Cómo estás? Adiós Muy bien Bien Vamos a buscar Le damos El tanque See ya